Si eres consciente del sufrimiento que me pudieras causar, ocultándome tu verdad, por favor, sea honesta, dime ya no te quiero, lo entenderé. Ponte la mano en el pecho y dime que no me amas, antes que pierdas la calma, anda dime la verdad, porque no sufriría, menos si me engañaras, harías eterno el dolor, si la verdad me ocultaras, no más mentiras, ni falsedas, me va la vida, si me engañaras, no más mentiras, ni falsedas, me va la vida, si me engañaras. Por favor, no seas cruel, sé sincera, anda, dime la verdad, ya no me engañes, y no te quiero, es mejor. No oieras más mi corazón, podía perdir yo la razón. La 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 la... Preferiría el dolor de saber que no me amas, aunque quemara mi alma, preferiría el dolor, que me enteraras ahora, que calcinara la antorcha, mi dolido corazón, antes que seguirte amando, amándote sin medida, vete ahora de mi vida, yo te olvidaré, mi amor, te olvidaré, mi amor, te olvidaré, mi amor, te olvidaré, mi amor, te olvidaré. Mi falsedad, me va la vida, si me engañas, no más mentiras, ni falsedad, me va la vida, si me engañas, no más mentiras, ni falsedad, para que cien años después, dilo ya.